En este vídeo te quiero mostrar las principales 7 tendencias específicamente de colores del 2025. Bienvenidos a mi canal, yo soy Han, soy diseñador gráfico y director de arte publicitario con más de 14 años de experiencia. Pero antes te quiero comentar que he decidido dividir estas tendencias en 5 principales categorías, que son fotografía, ilustración, diseño gráfico, colores y tipografías. Por lo tanto, si te interesa alguna de estas tendencias, te las dejo en la descripción. El color lavanda en el 2025 va a ser top, así que úsalo lo más que puedas. Este color más o menos se va a mover por toda esta área y puede ir desde un vino tinto hasta un violeta azulado. Y por supuesto, estos colores los puedes usar para cualquier proyecto, sea fotografía, ilustración, diseño, SD, da igual. El pastel caramelo son esos colores que son pasteles, pero que tienen una saturación elevada, pero sin dejar de ser pasteles. Ya que si saturamos mucho un color, pues obviamente va a dejar de ser pastel. Entonces tienes que moverte más o menos por esta franja. Y por supuesto, da igual el color. Y obviamente esto lo puedes combinar de las maneras que tú quieras. Puedes poner colores oscuros o colores muy contrastantes, pero siempre usando colores pasteles sin llegar a la totalidad de saturación. Los colores tierra simplemente nos evocan algo más natural de la humanidad, ya que los colores tierra también abarcan colores de piel. Entonces la idea de esto es que te muevas más o menos por esta área, sin llegar ni a desaturarlo ni saturarlo demasiado. Y obviamente puedes ir desde colores amarillos hasta rojos, jugando obviamente con la luminosidad o el brillo. Por lo tanto, pueden ser más claros o más oscuros. Y como información rápida te quiero decir que acabo de abrir mi Patreon, así que te dejo el link en la descripción. Y recuerda suscribirte. Los neones vibrantes son aquellos colores que están súper saturados. Especialmente si se usan tintas especiales o en RGB, lo cual permite una mayor saturación de estos colores. Y esta va a ser más o menos la franja en la cual te vas a mover. Y por supuesto, puedes escoger el color que quieras, siempre y cuando lo sepas combinar de la manera correcta. Pero sin embargo, hay casos donde puedes usar un montón de colores y se va a seguir viendo bastante bien. La intención con los colores apagados es que busques un color cualquiera que sea y lo apagues lo más posible sin necesidad de llegar al blanco. Por lo tanto, te vas a mover más o menos por estas franjas, independientemente del color que elijas. Entonces ese color súper pálido y súper clarito te puede servir como fondo. Y por supuesto, también puedes buscar un contraste con otro tipo de colores, ya sean unos más oscuros u otros pasteles. Solo ten en cuenta que estos colores no suelen ser oscuros, suelen ser más bien claros. Con los gradientes puedes hacer básicamente lo que tú quieras. Pueden ser desde colores bastante sencillos, colores con contrastes o incluso poner toda la gama de colores. También puedes experimentar un poco con la forma de estos gradientes. Y si ya de por sí usas las tendencias anteriores y las aplicas a esta, pues puedes tener resultados bastante simpáticos. El contraste natural va simplemente de mezclar colores cálidos con fríos. Por lo tanto, tenemos al grupo de los fríos que va desde el violeta al verde y de los colores cálidos que van desde el amarillo hasta el rojo. Aquí simplemente la idea es de generar un contraste entre ambas temperaturas. Y bueno, pequeñas criaturas, espero que les haya gustado mucho este video y que les sea de mucha utilidad durante todo el 2025. Nos vemos en la próxima tendencia.